Ay, es muy intensa, me ha dejado, ah, knockout, de verdad. Ay, Paulín, pero qué cosas me dices, y parecías bien seriecito, pero resulta que eres un bandido. Ay, estos días siento que he estado viviendo en el paraíso. Ya te he dicho que no me gusta que me digan, Paulín. Paulo, nomás, o si quieres, dime cómo me dijiste la primera noche. Tigre. Ay, no, tú no eres un tigre, eres un león, un jaguar, un puma, un oso, todas las fieras juntas. Ay, pero parece un sueño, nunca pensé que esto sucedería. Tú me pones como una fiera, me tienes loco. Bueno, ahora yo ya te mostré mis sentimientos. Te toca a ti darme la prueba del amor. Pero si ya me entregué a ti en cuerpo y alma. Es que esto es delicado, pero imprescindible para ver el siguiente paso. De verdad. Pasarías de ser mi chica favorita a mi compañera, a mi mujer. ¿Hablas de casarnos? Pero tendrías que esperar un poquito a que le pida el divorcio, al mequetrefe de mi esposo. No, ¿quién está hablando de casarse? Aún no, Rosalía. Tranquila, yo hablo, ¿sabes de qué? De viajar por el mundo como una pareja feliz y establecida. Pero antes, la prueba del amor. Eso, eso marcará un antes y un después en nuestras vidas. Preciosa. Paolo. Pero, ¿qué vas a pedirme para hacer ese viaje juntos a la felicidad? Ah, algo que implica confiar en mí. Tanto que por ningún motivo puedes pensar que sea algo malo o muy terrible. Ay, pero ¿cómo crees que voy a creer que eres capaz de hacer algo malo? Pídeme lo que quieras. Necesito que añadas un poquito de esto en los menús que cocines mañana. Preciosa. ¿Es otro de tus ingredientes secretos? No es exactamente un ingrediente. Es algo menos benigno. Qué linda estás hoy día, mi amor. Es veneno, ¿verdad? ¿Quieres que le hagas un daño irreparable a Menús Maripucha? ¿Quieres que sea la ejecutora de tu venganza, verdad? Ay, cosita rica. Rosalía, ¿cómo piensas que esto va a ser veneno? ¿Qué me crees capaz a mí? Rosalía, esto es un saborizante, nada más. Paulo, no quiero matar a nadie. No, pero ¿quién está hablando de matar, Rosalía? ¿En serio me crees capaz de hacer algo así? Está bien, mira, te voy a decir la verdad. Esto es una cosita que va a poder intoxicar por ahí que te suelte el estómago, pero nada más. Y esto tampoco lo tienes que poner en todos los menús, lo vas a poner en alguno nomás. Pero si es dañino y dices que intoxica. Es que tampoco se tienen que intoxicar todos, algunos cinco, seis, lo suficiente para que mis enemigos puedan pagar por todo lo que me han hecho. Yo ya te voy a contar en detalle cómo se burlaron de mí desde el principio y ahora lo siguen haciendo. Es que no se me da miedo y no sé si... Entonces tú no estás lista para que haemos el siguiente paso. ¡Ay, no, no, no! Yo no he dicho eso. Por favor, siéntate. Siéntate. Me voy a sentar, pero no me estés jalando tan fuerte. Tú primero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!